Bienvenidos a la asignatura de psicología de la comunicación, es una asignatura optativa que se ofrece en el grado de publicidad y relaciones públicas. La psicología de la comunicación es una ciencia joven que se ha enriquecido con las aportaciones de la psicología general, que a lo largo de su historia ha alternado y simultaneado con el mentalismo, es decir, con el estudio de la conciencia y del inconsciente, con el conductismo, con el estudio de la conducta, es decir, de las respuestas ante los estímulos, y el cognitivismo, el estudio del procesamiento de la información. Las escuelas psicológicas no se suceden como los periodos de la historia, sino que son diferentes interpretaciones de hechos similares, pero que en conjunto nos ofrecen una visión global. La asignatura psicología de la comunicación favorece el conocimiento amplio y actualizado de cada paradigma psicológico que ha creado su propia visión del sujeto. Por eso, nos proponemos revisar las teorías más significativas y para ello las hemos clasificado según su mayor aplicación al campo de la publicidad y las relaciones públicas en teorías de la percepción, la personalidad, las actitudes y la memoria, sabiendo que cada una de ellas se ocupa de explicar mejor que cualquier otra cómo se percibe la comunicación publicitaria, qué rasgos de la personalidad del consumidor afectan en su toma de decisiones, cómo influyen las opiniones y las actitudes previas en su intención de compra y en qué medida el recuerdo y la memoria determinan el recuerdo de la marca. En definitiva, la psicología de la comunicación sienta las bases necesarias para afianzar la comprensión y aprendizaje realizados en las demás disciplinas especializadas que componen el plan de estudios del grado en publicidad y relaciones públicas. Para comprobar el desarrollo de las competencias se presenta un programa de contenidos que podéis leer en la guía docente y en la guía de estudio que disponéis en el apartado presentación de la asignatura. La prueba objetiva es prueba llave para aprobar la asignatura. Si no es superada en la convocatoria de enero, será reevaluada en junio. El resto de las actividades no son reevaluables en junio, ya que no son pruebas eliminatorias. Os invito a todas y a todos a leer con detenimiento la guía de estudio y la guía docente, donde tenéis las fechas, los objetivos, los contenidos, los criterios de evaluación de cada una de las actividades con sus pesos correspondientes en la nota final. Ante cualquier duda, me tenéis a vuestra disposición a través de los medios que se ofrecen en el aula virtual y siempre en el foro general, foro de dudas de cada tema, en el e-mail, etc. Gracias por vuestra atención y deseo que aprovechéis lo mejor posible el curso que se os ofrece.